Saca el chendo, prende el gallo, no hay falla, dale flama a la rama Vámonos de viaje y sin equipaje, yo quiero relajarme, yo quiero atizarme Bien chido fumarme, que se leve la chompa, saca el gallo mi compa Fumando la mota con toda mi tropa, me elevo y guacho las estrellas Las noches son más bellas, al lado de María, todo es sonrisas y alegría Me pongo relax, fume ese chido carnal, ya verá que los problemas se van a espumar Al fumar me pongo bien high, me pongo bien crazy, saca la pipa Lo marihuanote carnal, ya no se quita, pues no es como la gripa Ese lo hago, a huevo carnal Saca el gallo, dale lumbre, se hizo vicio una costumbre Ponle play, pa' que sumbre, si no le late es mejor que a la verga le rumbre Saca el gallo, dale lumbre, se hizo vicio una costumbre, darle lumbre Dale lumbre, dale fuego, que ahorita todas las bandas locos simuletas de refuegos Saca el fuego, la canalla full hard, ya te la sabes que nos vamos a atizar Andan atizados, andan anestesiados, todos mis soldados rifando de este lado Ando juntándome yo con puro avionado, ando juntándome con puro anestesiado Norte de este lado, rifando, los norteños están quemando Vamos a fumar y vamos a atizar con toda la banda el Chucky Lock Vamos a rolar, yo soy el Lucky, ando bien hondeado Ando bien zafado pa' la banda cliveándole de este lado 24-7, 24-7 toda la semana Se queman las moquiramas, aquí se quema todo y seguimos fumando En el barrio lo cosimos y seguimos pinchando Saca el gallo, dale lumbre, se hizo vicio una costumbre Ponle play pa' que zumbes y no le late es mejor que a la verga le rumbre Saca el gallo, dale lumbre, se hizo vicio una costumbre Darle lumbre